Venimos con un invitado de luxe, un invitado súper especial, con la presencia aquí de los buenos amigos, tanto Melvin Munguía, como también el buen amigo Moisés Mejía. Hoy vamos a contar que ya está por aquí temprano, como es habitual, parte de la disciplina por la cual todavía Rony está en pelota y de qué forma. Ustedes saben la actuación que tuvo Fernando Rony con los gigantes del Cibao y todo lo que ha significado para este país. Yo hoy estuve colgando algunos videos de esa clase mundial de béisbol 2013, señores, y de verdad que es emocionante la forma, la entrega, la cohesión, la química que había con un plantel que ya lo hemos conversado tanto con Moisés como con Melvin, que quizás desde el punto de vista de esos nombres estelares de grandes ligas no teníamos tanto, sin embargo el común denominador fue esa química que había, ese compañerismo. Y el caso de Fernando, que ha sido campeón en Lidón, la Liga Mexicana, Serie del Caribe, Clásico Mundial, Serie Mundial, la Liga Campesina también, una liga que se juega exactamente. Entonces también ha lanzado en juego de wild card de la Liga Nacional y la Liga Americana, Serie Divisional de ambas ligas, Serie de campeonato de ambas ligas, Serie Mundial para equipo de la Liga Nacional y la Liga Americana, juego de estrellas de grandes ligas y ocupa el tercer lugar en Juegos Salvados de por Vida entre los dominicanos. Tiene 327 a dos del coco, Francisco Cordeo, que me dice Héctor, yo soy el primero que quisiera ver a Fernando que me pase, porque de eso se trata. Así como yo le pasé a José Mesa, que salvó 321, así quiero que Fernando me pase. Y la forma en que Fernando lució, yo no descarto nada todavía. Vamos a darle buenas tardes antes de pasar con Fernando, tanto con Moisés como con Melvin. Moisés, buenas tardes, hermano. Muchas gracias Héctor, gracias a todos los que nos sintonizan por Z Deportes, gracias Melvin, Fernando Rodney, un placer. Y nada, para nosotros más que un privilegio tener a un ícono del deporte dominicano como lo es Fernando Rodney. Melvin, muchísimas gracias Moisés, buenas tardes Héctor, Fernando, un placer. Plato fuerte hoy para el país en Z Deportes aquí los sábados. Así mismo, bueno, y vamos a iniciar, Melvin y Moisés, aparte de darle las buenas tardes a Fernando, a propósito del tema del clásico mundial de béisbol, que es el tema obligado, ya recientemente se dio a conocer las camisetas, el equipo dominicano va a jugar su primer partido el 11 de marzo contra Venezuela. Fernando, cada vez que tú ves que se habla de esto y que uno comparte videos de esa actuación histórica, ¿qué tantos recuerdos bonitos te llega ese momento histórico donde salvaste, creo que siete de los ocho partidos que ganó el equipo dominicano? Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, ahora como estoy viendo los videos, me doy cuenta lo bonito y lo emocional que fue todo ese trayecto de ese clásico, y me quedo mirando y digo, era un campeonato o un título o una corona de merecerle en el clásico mundial para la República Dominicana. Usted sabe que yo decía, Fernando, que quizás no teníamos en el papel tantos estelares como, por ejemplo, tenemos hoy en día, y en otras versiones del clásico no teníamos tantos, sin embargo, ¿a qué atribuyes tú que fue el logro de ganar Invicto en ese 2013? Bueno, yo creo que fue un equipo balanceado en muchas características del juego, tenían bateadores para atraer la carrera, bateadores para tocar la bola, tenían bateadores de hitterrón, y yo creo que la clave fue el bullpen, porque nosotros no llevábamos, si tú ves en el cartel, no llevábamos un piche de abridor que tú digas, con esto lo contamos. El más destacado fue Samuel de Duno, y no tenías, incluso, oiga, meto de Fernando de Duno, y disculpa que te interrumpa, de Samuel de Duno, Fernando, Fernando, él dejó de ir a los entrenamientos de Minnesota para ganarse un puesto, con tal de representar el país. Oye, en su momento, que estoy haciéndolo contacto a ver si conseguimos a Samuel de Duno, eso ha pasado desapercibido, él dejó de, por así decirlo, asegurar el futuro de él y de su familia por representar la patria, Ronnie. Sí, él estaba peleando el quinto puesto, porque yo creo que él me acordó decir eso, y él me dijo, no, yo quiero ir al Clásico, yo quiero representar a mi país, y como quiera, él tuvo la oportunidad, tal vez no hizo el equipo, pero subió a la gran deliga ese mismo año, y siguió demostrando que era un buen pitcher, dominante. Tú entiendes que quizás a él, Fernando, como que no se le ha dado todo el mérito que me dice, porque honestamente yo como que muchas veces pienso que nosotros mismos los periodistas, yo me incluyo, como que no le hemos dado el valor, la quiescencia, a eso que hizo Samuel de Duno. Yo creo que no, no se le ha dado en verdad el mérito que merece, porque él fue el que sacó la cara. Yo recuerdo ante Estados Unidos, un juegazo. Los juegos que he pichado, todos lo ganamos. Mira algo, Ronnie, antes que nada me gustaría, porque mucha gente no lo sabe, ¿de dónde surge eso de la flecha? ¿Pero dónde surge esa flecha? ¿Por qué te conoce más por la flecha? ¿A qué idio fue que te la quitaste? ¿A qué fue lo que pasó con eso? No, tú sabes que nosotros en el béisbol, en la pelota, vaquebol, siempre tenemos como una hazaña de hacer algo. Los cerradores, la mayoría hacían un gesto. Cuando llegué a Tampa, estaba peleando el puesto de cerrador. Entonces, cuando me dijeron que yo tenía la bola en el noveno, entonces, me preguntó el compañero mío, ¿qué tú vas a hacer cuando hiciera un juego? Yo le dije, tranquilo, que yo estoy buscando algo bueno. Fuiste muy creativo, muy creativo. Sí, sí, bastante. ¿Qué tal el ambiente? Disculpa, Melvin. Tenchi Rodríguez, el compañero amigo y hermano, reporta la sintonía. Me imagino que está en la vega, no vi bien el mensaje. Y también aquí nos acompaña el Hiberto Paulino, el colegón, que ni corto ni perezoso aprovechó a Fernando antes de empezar. Y yo, Fernando, ven, dime una cosita aquí. Dos cositas. Dos cositas. Buenas tardes, señores. Gracias, colega Héctor Gómez. Y decirle que da unos palos más allá de los 411. Y este uno con mi admirado Fernando Rodney, que como buen escogidista, nosotros pues somos seguidores de Fernando, donde quiera que estés. Y porque vivimos también las emociones de ese clásico especial para nuestro país, para nuestro béisbol, para el deporte en general. Para mí quizá uno de los más grandes eventos, sino el primero que... Para mí el más grande. Para mí el más grande, ¿verdad? Por las emociones que esto creó. Y yo precisamente le preguntaba ahorita para la entrevista de nuestros espacios fuera de la Z. Eso, aparte de la flecha, el asunto del plátano power, que en un momento uno decía, bueno, esto es muy viejo este. Dijo un mensaje a ese plátano grande. ¿Dónde ha llegado tanto plátano este clásico? ¿De dónde apareció o se lo llevó? Fernando, te llevaste ese plátano con esos fines de la flecha y el plátano. Nunca, ese plátano se mantuvo verde. ¿Dónde apareció el plátano o plátano? ¿Dónde apareció el plátano? ¿Dónde apareció el plátano? ¿Dónde apareció ese clásico? Miami ahí. Mira, eso todo empezó en Miami, con el juego de Estados Unidos. Yo acuerdo levantar la cabeza y mirar detrás del hogar y vi un señor con un racismo de plátano, un Teresito. Y cuando nosotros cruzamos la semifinal contra Holanda, encontré dos fanáticos que llegaron cada uno con una mano de plátano. Sí. Y yo dije, bueno, yo le voy a quitar un plátano. Entonces me dice el compañero mío, ¿qué tú vas a hacer con el plátano? Y bueno, lo voy a dar a conocer hoy aquí, en la ceremonia. Yo creo que algo inolvidable. Tú lo llevabas siempre en el bolsillo ahí. No, lo encondí. Ah, encondí. Porque nadie se dio cuenta de ahí ese plátano. Vea, ¿y después de qué se hizo? Mangú con todo ese plátano, ¿qué se hizo? Yo creo que a gente desayunaron el otro día de la emoción y... Así es. Melvin, adelante, hermano. Fernando, ¿cuál es el ambiente que se vive en un clásico mundial cuando en el Club House tú tienes tantos compañeros, todos por lo menos establecidos a nivel de grandes ligas? Ese ambiente que se vivió en ese clásico que finalmente logramos, que tú sacaste los tres últimos a otro. Ese ambiente que tan importante es para tener éxito en un equipo como Dominicano en el Clásico Mundial. Bueno, primeramente yo creo la química de todo eso fue... Cada quien tenía un papel que desempeñar. Tanto el bullpen, como lo field, como el infil, lo coach. Entonces, lo primero que hicimos cuando salimos al terreno era cada quien esperar su oportunidad para agregarle algo al juego. Si era una carrera, no está, aplaudí. Teníamos la combinación, como dice, completa. Primeramente hicimos un mitin en el bullpen. Nos pusimos de acuerdo porque a veces la cosa se malinterpreta y no queríamos eso. Lo primero que... El asunto de los egos también. Y usted dijo, miren, señores, aquí cada quien puede pichar, puede ser a juego, pero Tony Peña dijo que Ronnie iba a ser en ese momento, así que olvídense de los demás. Tenemos que estar en el tercer inning ahí. Entonces, lo hicimos todo en conjunto. No que yo salía de quien al octavo porque tenía el noveno. Estábamos ahí desde el primer inning, esperando las oportunidades, o sea, creando situaciones para nosotros lograr nuestro objetivo. Sí, Fernando, el amigo y colega May Rodríguez de May Deportes nos hace la pregunta que eso, me imagino que estaba en carpeta. ¿Cuál ha sido, si tú entiendes, que ese momento del Clásico, ese séptimo, el octavo juego ya finalmente que ganamos invicto, ha sido el momento más importante de tu carrera o si tienes otro en adición a ese? Para ti, el más importante. Yo, yo, yo me preparé para ese momento. Sí. Realidadmente yo me he de que terminó la temporada, aún teniendo la temporada que tuve el año anterior. Que había sido el mejor relevista de la Liga Americana. Exactamente. Yo vine, yo duré dos semanas en mi casa y me preparé porque yo quería vivir un momento así. Y gracias a Dios se dio el momento. Yo estaba preparado para ese momento. Excelente. Cuando se da, que se da a conocer el roster, por ejemplo, vimos que hay dos jugadores de 2013, el caso de Cano y de Nelson Cruz, que sí están en el equipo. Nelson incluso con la dualidad de que es el gerente general. ¿En algún momento pensaste, acariciaste la idea de que quizás te iban a incluir por los méritos acumulados y que aparte de eso, luciste muy bien con los gigantes este año? Yo, yo creo en mi, en el papel que yo he venido desempeñando y como piché bien también en Aaron Robbins, en la serie regular, tuve tremendo año en México. Yo creo que debió darme por lo menos la oportunidad de asistir, de ser parte. Te debió dar la oportunidad. De ser parte de ese sector. ¿Te sentiste mal por eso? No. Yo creo que el chance que se me dio, yo pude hacer mi trabajo y lo hice con mucho corazón, con mucho orgullo y sentirme muy bien. Excelente. Vamos, Francia, a hacer la primera pausa y retornamos con más en esta conversación con La Flecha, Fernando Rodney. Pausa y volvemos. En esta conversación con La Flecha, Fernando Rodney, saludo a mi hermano y amigo Isaac Berrios, el hombre ahí, de DJ Keiko, de Salsa, RD. Ey, yo me emociono cada vez que yo, nada más me pongo clásicos de los 80, Héctor Gópez, la mejor música, el mejor ambiente, clásicos de los 80. Ey, ahí sube, Fernando. Yo pensaba que usted nada más sabía de béisbol, de deporte y coche, con cheo. Si la crónica se pone difícil, me tengo más. Tiene su cómoda asegurada ahí también. Ahí mismo, porque Fernando, en varios cortitos ahí, cuando estabas con Tampa, algunos equipos, en Grandes Ligas, tú dabas unos pasitos. ¿Cuál es tu música favorita, Fernando? Tú eres merenguero, salciero, bachatero. ¿Qué es lo que a ti te gusta? Yo soy todo terreno. Todo terreno. Porque tú viviste, a nivel de Grandes Ligas establecido, tú eras muy joviar, alegre, tú eras como ese show más dentro del clubhouse, especialmente con el Rey de Tampa. Yo no tenía favoritismo en eso, sí. Por un ejemplo, cuando estaba con Detroit, estaba con un blanco, con Kaya Fansworth, que son country. Entonces, a veces me iba a los bares de él. De los bachateos, Fernando, ¿cuál es el que más? Antonio Santos, Silvio Valga, el Cacique, Raulín. Yo creo que Antonio Santos, me gusta Antonio Santos por dos cosas. Su guitarra que te... Y en vivo, no es segundo de nada. Y en vivo te hace... Tú sabes que yo fui a una fiesta de esa que él hace en El Viajero. Y me dice, digo yo al amigo mío, yo voy a llegar como a las 10, a las 10. Llegate como a las 2, porque él amanece. ¿Y yo qué? Y literalmente, yo me fui como a las 4 y media de la mañana. Y el hombre me decía que amanece. Hasta las 8 de la mañana. El Mayimbe, mi hermano. Sí, es el Mayimbe. Definitivamente. No hay forma de tumbar a ese hombre. No, no. Y además con un seguidor como Fernando. Como Fernando. ¿Verdad? Adelante, hermano. Fernando, mira algo, Héctor. Para mí, cuando uno tiene la oportunidad de ver a un lanzador, que ha lanzado durante tanto tiempo, esta pregunta para mí es obligatoria. Tú estás en Grandes Ligas, debutaste en el 2002. Tú estás enfrentado a cientos y miles, cientos de jugadores de distintos calibres. Entonces, ¿cuál, cuál, desde 2002 hasta la fecha, cuál ha sido ese bateador que tú dices, oye, yo me enfrenté a fulano, 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 pero este es el más difícil que me ha tocado enfrentar? ¿Cuál, cuál sería ese? Si es un jugador de calidad, ¿verdad? Exactamente. Bueno, en realidad en la división donde yo estaba, de los más bateadores y tenibles era, para mí, Justin Mournó. Justin Mournó. Ah, de Venezuela. Es canadiense. Justin Mournó. Y Joe Mournó, Fernando Azul, uno tras de otro. Y no es que eran difíciles, sino a veces en la situación que tú entraba de juego. Tú tenías que venir con el mejor plato que tú tenías, a servirle para sacarlo un ajo. También Jirel era un bateador difícil, después de dos try, que era difícil. Igual que Vladimir, después de dos try. Vladimir, que está conocido como el bateador, el mejor bateador de bolas malas de todos los tiempos. Vladimir, después de dos try, que era difícil, igual que Manny Ramírez. Entonces, eran bateadores para mí difíciles. Y del otro lado de la moneda, Fernando, esa misma pregunta que hace Moisés. De alguien que teniendo mucha calidad, un bateador, un slugger, a ti se te hacía fácil dominarlo. Que tú te acuerdes. Bueno, y Chiro, me vino a dar los últimos dos hits. ¿De verdad? O sea, cuando ya yo no le ponía para mi atención. Sí, sí. Yo te lo puedo decir así. Y Chiro, señores. Sí, y Chiro. 3.000 hits y Chiro, y en su carrera más de 4.000. Sí, claro. Y Chiro me dio un hit los últimos años, el año que estuvo con Tampa, con Yankee. Sí. Y después estuvo con los males. Sí, porque tenía antes de eso que era como de 18, C, una cosa así. No sé si recuerdo. Sí. Adelante, Jorge. Sobre el béisbol latino, Fernando, nosotros estamos como dominicanos por encima de todos los equipos que nos rodean, por ejemplo, México, Venezuela, Puerto Rico. ¿Podríamos decir que ya somos el equipo a vencer realmente? Bueno, es béisbol. Yo diría que es béisbol cualquier cosa puede pasar. Y cuando tú estás jugando béisbol, cualquiera te da una sorpresa. Sí. En la forma que nosotros salimos al terreno, yo puedo decirte que sí. Pero como un juego cualquier cosa puede pasar, me atrevería a decir que hay que esperar a ver qué pase antes. Yo me acuerdo que a Pedro Martínez, Ramón Santiago, le dio creo que uno o dos horrones un día, y a Enrique Wilson. Bueno, lo ponían, él no era regular, y cuando Pedro se enfrentaba a los Yankees, ponían a Enrique Wilson. Sí. En el latino titular, y eso pasaba, Mel. Regularmente, dos temporadas que yo siempre la marco dentro de tu carrera. Lograste un liderato de salvamento, pero hay una temporada, si la memoria no me tradiciona, 2012, donde tú lograste 0.60 de efectividad. Terrible. Cerrando con Tampa. Creo que fue uno o dos el año entero, una carrera. No, permitió cinco, un 74 y pico de entradas que lanzó. Quiero quinto al premio Sion. Exacto. 0.60, clave para tú tener esa, y la mentalidad de un cerrador a nivel de grandes ligas. Bueno, yo vengo en el 2011 de una temporada para mí catastrófica, que no tenía el chance en Anahá, y a mi entender, pensé que ya mi carrera iba terminada. Entonces, me miro en el espejo y yo digo, ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que hay que hacer para que la cosa me muera? ¿Chequeaste videos también? Estoy chequeando videos, estoy viendo los movimientos de la pierna. Yo dije, bueno, vi algo que dije, me voy a quedar haciendo como el slide step, yéndome de ahí. Vine aquí temprano, lo practiqué antes de entrar a la temporada invernal, y yo creo que, si no mal equivoco, fue un tremendo año en que estuve la temporada de 2011. Que me dio Rodríguez. ¿Puede buscar ahí, Melvin? ¿Dos mil cuánto? Once. Once, dos mil dos. Sí. Aquí, yo creo que fue un jorrón que me dio el de las águilas, que ha impactado con el noveno. Fue la única carrera que me hicieron, Jesse Gutiérrez. Ah, Jesse Gutiérrez. Esto fue la única carrera. Única carrera que me hicieron. Sí, es verdad. Ese año. Sí, todo el año. Tienes razón. ¿Con quién? ¿Con qué equipo era que estaba? Con los legos. Por favor. Perdón, déjame agregar ahí. Cierto lo que dice Rodríguez. Entonces, en el 2012, después de esa temporada que tuviste en el 2011, 12, cuando tú estableces el 0.60 con Tampa y los salvamentos. Y después vino entonces el liderato de... Creo que fue 0.36 aquí en la Liga Dominicana, que empató la marca. Con los leones. Una cosa así. Fernando, ya tú lo has explicado en otras ocasiones, pero es bueno, porque a mí me gusta mucho el tema familiar. ¿Qué tanto tus padres han influido en ti y el legado que te dejan, esa humildad que se advierte en ti, esa sencillez que no te cree en la película? Incluso hay gente que cuando hemos invitado a actividades que hemos coincidido que ha estado el presidente, las personas quizás han acostumbrado un poco a la parafernalia, de que llega un peloteo de grandes ligas y con una cosa. Si Fernando, con una sencillez, va donde se sienta, donde le digan, él no tiene que ser que lo pongan al lado del presidente, si tiene que irse, no, no, no. ¿De dónde viene esa formación? O sea, tu papá en suyo en ti, en esa sencillez que tiene ahí mismo, que nos hable un poco, Fernando, que muchos lo saben, a los que no lo sepan, de por qué tú usas la gorra de helado que seque en honor a tu papá. Hablan un poquito de ambas cosas. Yo creo que mi familia, gracias a Dios, vienen de ambos lados, vienen de la iglesia. Yo creo que cuando tú te crías con un principio evangélico, cristiano, tanto madre como padre, y todo lo que te rodean, tú vienes con un fundamento. Te enseñan cómo caminar, cómo manejarte, aceptar las cosas como son, no siempre van a saber la cosa bien. Pero ya uno viene con eso, desde niño, desde chiquito, entonces cuando ya tú llegas al escenario, nada de eso, nada. Ya entiendo. ¿Nada te llena, te vuelve loco? No, 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 ni esa bulla. ¿Y lo de la gorra de helado, que lo explique nuevamente aquí? Que mucha gente entendía que eso era de que el privado es bacano, que es urbano. No, mi padre falleció como tres o cuatro días antes de yo debutar en Grandes Ligas. O sea, me quedé con ese homenaje, con eso. Él era pescador, tengo entendido. Pescador, ganadero y agricultor. Entonces cuando yo iba a pescar, tú me contaste una ocasión que él se ponía la gorra de helado. Sí, porque el sol da duro en el mar, el sol quema en el mar y empecé a usarla aquí en la temporada, si no me recuerdo, 2001, 2002, cuando debuté con él. En honor a él. Exactamente. ¿Y tú, señora Madre, está viva? Sí, mi madre. Y Dios la bendiga, que esté en salud. Y dale y yo. Es lo más importante. ¿Vive cerca? ¿Vive en Samaná todavía o...? No, en Samaná. En Samaná. Nadie la saca de ahí. Nadie te saca de Samaná. Mi mamá viene aquí a comprar, que tiene una tiendecita. Y desde que... Llévame para la parada que me voy para Bánica. Y cuando está enferma, cuando está enferma que la atienden. Doctor, ¿me puedo oír estar ahí más tarde? Doctor, doña, por aguante, se amañar. Ella, Fernando, ¿qué tal vivió la experiencia? Porque, lamentablemente, ya lo contaste, tu papá falleció unos tres, cuatro días. Perdón, antes de tú debutar. En el caso de la doña, cuando te llaman, que debuta en Grande Liga, ¿fue a ella la primera persona que tú llamaste? ¿Cómo fue el asunto? No, yo me recuerdo que... Si puede acercarte un poquito más al micrófono. Gracias. Recuerdo que estábamos en Erie, Pensilvania, estábamos ahí jugando, en las doble A. Y estábamos en Bui, si no me recuerdo, en... Con... Con... Con Detroit. Con Detroit, doble A. ¿A ti te firmó o fue Peña también? Ramón Peña me dio un chance. Wow. ¿Te dio un chance? Oye, ¿por qué tú dices que te dio un chance? Con la edad, ¿qué edad tú tenías cuando te firmaste? No, yo me iba, yo me iba para mi casa. Ya estaba desilusionado. Yo estaba esperando diciembre para irme para Samaná. ¿Habías participado en mucho showcase, trayado y ese? Sí, en todos los trayados yo hice mi trabajo. Yo llegué hasta tirar 93 millas, 94 en esos trayados que trae. Y tú decías, Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Yo dije, ¿qué quieres? Yo duré tres meses en Cleveland ahí. Wow. Piedra para abajo. ¿Y nada de firmarte? Nada, un día me levanté con... Con la idea de que me voy. ¿Y cómo se dio? ¿Peña se dio cuenta de eso, de tu actitud? Y dijo, vamos a firmarte, mijo. ¿Cómo fue? No, yo estaba jugando domino un viernes. Oh. Ahí frente a los molinos, porque ahí que vivía. ¿Ya había dejado el béisbol prácticamente? No, ya yo entregué. Y pasó un joven que trabajaba con Cleveland en el programa que estábano. Y me dijo, Samaná. Yo dije, tú ese me conoces. Hijo Samaná. Ese de allá. Sí, porque siempre te ponen un apodo o te llama donde tú eres. Y volteó la cara y me dijo, ¿cómo está el brazo? Yo le dije, yo estoy bien, tiene que estar 88, 89. Porque yo tenía más de dos semanas que no estaba haciendo nada. Y él me dijo, vamos para la marina, que Ramón está buscando piches. Yo dije, ah, pues vámonos, pásame a buscar el lunes. Oye. Y así empezó la historia. ¿Y ese día cómo la bajaste? Yo tiré ese día 88, 89. Pero de bastante estaba mojado, dos horas lloviendo casi. Pero yo sabía que tenía más en el tanque. Sí. Cuando Ramón me dijo, ay, 3 mil, yo dije, ¿dónde están, Ramón? ¿A quién? Wow. 3 mil dólares este día. Yo le dije, Ramón, 2. ¿Qué edad tú tenías cuando te firmaron? Yo iba a cumplir los 20 ya. Oh, para que ustedes vean, señor. Ah, increíble. Otro ejemplo de eso. El bono no hace peloteo. Que, por cierto, a Peña le han llegado más de 70 peloteos de Gran de Liga. Yo lo invité, ojalá que, si no el sábado que viene, creo que se podría ser nuestro invitado, Ramón Peña. Porque, óyeme, es que está fuera del béisbol en estos momentos, Peña. Hay un asunto sobre lo que dice Fernando Rodney. Vea, Frankie Montal, está gozando. Prácticamente había abandonado ya. Sí. Ya jugando domino, tranquilo, ya, yo no, no se fijan en mí, ¿qué tengo que hacer para que me firmen? Y, como decía el colega, no es el bono que hace el pelotero. Fíjate con 3 mil dólares. Llegó a Gran de Liga. ¿A dónde llegó, Fernando, lo que ha sido para el béisbol, para nuestro país? En ese sentido, Fernando, preguntarle, ¿qué mensaje usted le da a los jóvenes que, como usted, a veces creen que ya se dan por vencidos? Sí. ¿Qué mensaje usted le da a los jóvenes que hay muchos? Que hay muchos. Con talento y los tienen desechados. No, yo tengo un sobrino. No, tío, que me canse. Ay, yo pensé que usted, que me iba a decir que usted pinchaba todo. No, yo antes, yo era picho, pero ha demasiada agua cayendo. Pero, ¿qué mensaje, Ronnie, decirle a esos jóvenes de 18, 19 años que creen que todo terminó en el béisbol? Bueno, yo creo que mi opinión es que si en verdad te gusta el béisbol, tú no puedes rendirte. Mucho baja en la cabeza, como usted dice. Y otra cosita también, que esos jóvenes a veces necesitan personas que le orienten, que le hablen. Porque ya el béisbol, en realidad, lo que te puedo decir que estoy viendo es ya internet. Todo de tecnología, ya. A veces tú vas a un programa y tú le das una charla a un niño, pero cuando tú llegas a la computadora, que es así que hay que hacerlo, que es así. Entonces, hay muchas cosas que no están... José Rey de la Melaza dijo que fue la sabermetía que lo sacó del béisbol. Y así has dicho mucho. ¿Tú llegaste a cargar el saco que tengo entendido? Claro, y yo... ¿Sí? ¿Allá en Semana, Fernando? A peso, no, aquí en Los Molinos, Dominicano. ¿A peso? Sí. Ay, Dios mío. ¿Por qué está esa fuerza en el brazo, entonces? Yo creo que sí, muchas cubetas de agua también. Una cosa, Fernando, esa participación tuya en México, ¿qué tal la fanaticada allá? ¿Cómo te asumió cuando llegaste a México? Bueno, allá me van a hacer un estato. Te amo mucho. Sí, me quieren porque ellos dicen que soy sangrón, porque soy de poco hablar, entonces, cuando llego al Montico, a la Lomita, ellos dicen que mi tinto es como de un león, como esa es la persona de una vez. Bueno, viene del escogido, tiene su león. Bueno, vamos, gracias a la segunda pausa. Y retornamos a esta conversación con la flecha. Pausa y volvemos. Hace su entrada aquí, forma parte de esta cabina, destacado periodista cubano René Javier, pero usted ve lo que hace Fernando Rony. Este muchacho se enteró anoche que Fernando venía para acá, salió de Cuba para acá. A ver a Fernando, señor, para que ustedes ven. Eh, de la fama, y cómo la gente le tiene tanta admiración. Saludos, René, adelante el man. Así es, muy buenas tardes a toda la fanaticada dominicana, y claro que sí, es uno de los pitchers dominicanos que más he admirado. El Plátano Power, lo vi lanzar aquí en el 2016, en la Serie del Caribe, frente a Cuba, ahí en el Estadio Guisqueya, ese día. Y por supuesto, he seguido su carrera en grandes ligas, con Detroit, que fue el equipo que lo dio a conocer, después con los marineros de Seattle, con Arizona, con Tampa, que también tuvo una gran temporada con Tampa Bay. Fernando, yo recuerdo ese día que le lanzaste a Cuba, a Ciudad de Ávila, en el 2016. Hay un dolor ahí, hay un dolor. Hay un amigo, que es scout de los Rangers de Texas, y me decía, Fernando tiene uno de los mejores cambios que hay en grandes ligas. Y yo le decía, le avisé al equipo Cuba, que tú tenías que se prepararan para... Ay, es un chivato que tenemos, un chivato. Para tu cambio de velocidad. Y bueno, ese fue el único partido que ganó Cuba en esa Serie del Caribe, contra el escogido. Creo que José Adolis y García, que ahora está con los Rangers de Texas, te dio a girar al centro del terreno, algo así. No, no, lo que pasa, yo que, perdón, yo salí latimado. Sí, sí, exacto, algo así. Después de sacarlo Sao, y vino Soriano. Sí, exacto, creo que no, el Hick fue a Soriano, y entonces mi pregunta era, va sobre eso, ¿cómo lograste, además de ser un power pitcher, un lanzador de 96, 98, 99 migas, ¿cómo lograste ese cambio de velocidad tan... Mortífero. Mortífero, tan efectivo. Para desbalancear a los bateadores. Yo creo que es igual que un vehículo rápido, tú le quitas y le pones, la forma en que yo lo agarro, es como un encaje, como cuando tú pones un pie en el zapato, y eso encaja. Yo agarro esa bola así, que no la tengo aquí, pero es como una caja. Entonces esa bola, cuando yo le doy el fuerteo del brazo, esa bola se muere en el aire. Entonces cuando yo lo voy a tirar detrás, yo lo tiro detrás, pero cuando no es detrás, nunca llega, por duro que la tiro. Excelente. Fernando, estás entre, está en el listado de agentes libres con los gigantes del Cibao. O sea, te llamaron, está estrenando la agencia libre. La agencia libre en Dominicana, ¿qué le iba a decir? Se queda Fernando Rodney, ya hay conversaciones, hasta donde tú nos puedas revelar. Sí, me llamaron. Ahí, atención portal. Me llamaron, me llamaron. Atención. Ellos me llamaron, ayer no hablé con el gerente. ¿Te quedas con los gigantes? Pero sí, ya hablé con él, la primera opción la tienen ellos, pero no hemos hablado de nada. Sí. No te puedo decir sí, no te puedo decir no, pero... Perfecto. Fernando, estás a dos salvados para estar en la lista histórica con Francisco Coco Cordeo. No pierdes la esperanza, te lo digo porque hace un par de días me dice Bartolo Colón Gómez. Yo le digo, Bartolo, ¿y qué es lo que usted busca todavía? Porque ya usted le pasó a Deni Martini, a Mavichal en triunfo. Dice, no, pero todavía Mavichal me lleva 58 y ni un tercio, yo ahí quiero pasar. Oye, Bartolo está buscando a Marichal en Ini Lanzano. Mavichal lanzó 3.507 y ni un tercio. Y él está a 60, a 50 y pico. En tu caso, Fernando, ¿no pierdes la esperanza de que pueda jugar en grandes ligas y esos tres salvados para llegar a los 330 y convertirte en el dominicano con más salvados de todos los tiempos o ya lo descarta? Bueno, uno nunca descarta la cosa, pero mientras esté en la condición y me sienta físicamente, no lo voy a descartar. Pero ya si no está en las condiciones, tú puedes decir ya. ¿Qué tú haces, Fernando, para mantenerte en las condiciones que exhibes? Corres mucho, eso sabemos que fortaleces las piernas y los sombras espesas. ¿Y cuál es tu dieta si tú comes? Yo imagino allá en Samaná, comiendo pescado. ¿Cómo es tu régimen tanto alimenticio como a nivel de entrenamiento para fortalecer tu físico? Bueno, me mantengo comiendo menos arroz posible. Ah, ok. No como tanta caloría, me gusta el plátano, la yuca, la batata, ñame, eso es lo que como con pescado, bacalao, arrenque, esas cosas así. Me gusta mucho la avena de maíz. Perfecto. Y esas cositas así típicas que ya no se usan, pero esas son las que me gustan. Excelente. Y con respecto al ejercicio, ¿cómo te mantiene esa condición? Cuando terminó el round robin ahí, me fui para Samaná, duré 15 días corriendo playa nada más, hace un mes, hace dos semanas regresé y ahora estoy haciendo un poquito de crossfit. ¿Cuál es importante la pesa para los pitchers, levantamiento de pesas, ese tipo de ejercicio, Fernando? La pesa para los pitchers es dependiendo, el pitcher no puede hacer mucha pesa. Questa flexibilidad. La parte de arriba, porque te cierra, te tranca. Quizá algo ligero, 5 o 10 libras. 5 libras para mantener el brazo suelto, relax, que tú puedas hacer tu delivery de la pelota. Fernando, y una preguntita. O sea, yo he sido testigo, cuando fui a vacunarme contra el COVID en el Olímpico, llegué a verte varias veces corriendo temprano en la mañana. Tú tienes 45 años de edad, ahora en marzo cumples 46 obviamente, pero tiras todavía 96 millas por hora. O sea, debe haber algo como que, porque se supone que la tendencia es que cuando vas adquiriendo edad, Bartolo Colón tiraba 100. Llegó la edad que se empezó a enfocar y localizar porque bajó a las millas, pero tú eres todo lo contrario. Háblame un poquito de eso. Este hombre ha roto con la biología. No, son dos ramas diferentes. Bartolo Colón era un piche lauridor que a veces tenía que hacer 100 y pico de picheos. Yo lo máximo que pueda tal vez hacer una entrada, dependiendo la situación, son 30 picheos. Y eso ha sido parte de mi éxito y yo tengo dos picheos. Y el mismo picheo es la misma opción de brazo que tengo. Yo no cambio nada para nada. Y comer mucho, eso te mantiene. Trabajar temprano, el aire fresco, correr en la playa, recibir ese yodo. Y la mala noche que no son buenas. ¿Cuándo? Ah, colega. Fernando, sí, una última pregunta. Sobre el fútbol cubano, ¿cuál ha sido tu experiencia con los peloteros cubanos en grandes ligas? ¿Con cuál te ha ido mejor? ¿Con cuál te ha ido peor? Sobre todo bateadores como Yulieski Gurriel, como José Dariel Aureu, como Kendry Morales. A mí me gusta el fútbol cubano porque son atletas igual que nosotros. Juegan el mismo fútbol que nosotros. El estereotipo físico, sí. La contextura física, igual que nosotros. Lo único que yo veo un poquito en los peloteros que vienen de Cuba, que el cambio de velocidad lo reconoce. Oh, ya entiendo. Eso es lo único. ¿Cómo el cambio? ¿Cómo así? O sea, que cuando él le hace el cambio lo dominan con gratis facilidad. No, lo reconoce. El pelotero cubano como que no tiene esa disciplina en el home que pueden tener los jugadores norteamericanos, los peloteros dominicanos. Como que es muy agresivo Yulieski Gurriel, por ejemplo. Nosotros los dominicanos también somos agresivos. Es muy difícil tú ver un Juan Soto y un Carlos Santana. La mayoría no toman muchos boletos. Exacto. Es solamente así. Entonces, ese tipo de pelotero caribeño como que tiene sangre. Y que te recuerda el primer clásico, aquel enfrentamiento con Cuba. Yadel Martí los eliminó en las semifinales. Joder, papi, yo estoy tremendo en el primer partido contra Cuba. Es que está sangrando, polébido. Está sangrando, polébido. No, no, no. Fue un buen juego. Fue un buen juego de pelota. El juego se terminó en la séptima entrada. Un juego, yo creo que iba 1-0. Yo creo que Cuba marcó tres carreras en el séptimo. Eso fue todo. A ver, me tiene una mente. ¿Cómo? Qué tremendo equipo dominicano ese del primer clásico. Era Albert Pujols, un equipo extraordinario. Tú reúnes peloteros por ahí. Yo creo que ha sido el más extraordinario. Y sin embargo, en el 2013 no teníamos, como yo dije, ganamos invictos. Exacto. ¿Cómo te ves una vez termines en el béisbol, termines tu carrera? Tendrás una academia, seguirás ligados al béisbol, ayudando a niños. ¿Cómo te ves? ¿Cómo se ve Fernando Roni después del retiro? No, me gustaría... Tengo pensado, sí, trabajar con niños porque ese es mi mensaje. No que todos van a ser igual que yo, pero me gustaría transmitirle todas esas hazañas que yo viví, compartirlo con ellos, hablar con ellos. ¿Se está jugando muchas pelotas en Samaná? En Samaná siempre se ha jugado mucho béisbol. En Samaná no te puedo decir que hay muchos, pero cuando sale un pelotero, sale un pelotero. Pero ahorita de todos los lados de Samaná ya están filmando peloteros, que es muy bueno. Ahí en nuestra provincia ya filmaron dos, ¿verdad? Este año, uno en la galera y uno ahí en Tesón. Excelente. ¿Cuál es la academia? Son programas que tenemos, pero como él acaba de decir, el compañero aquí, después que uno se retire, uno puede hacer algo, un espacio. Fernando, que se me quedaba en el tintero, ¿te sorprendió el cambio? No se recuerdo si fue un cambio del escogido. Con los gigantes, sí. Te extrañó mucho porque esto es un símbolo de los leones del escogido, ¿verdad, Colegón? No, yo venía a usted. Vamos a ver. Hablamos del escogido, ahí está el Colegón. Sí, ¿no? ¿Usted siente que le faltaron el respeto? ¿Cómo fue ese cambio? ¿O fue que lo votaron? ¿Cómo usted se siente? Yo sé que usted es un hombre tranquilo, mire que es clásico, que no lo invitan, que no le duele, pero hay cosas que le duelen a uno, le duele a uno como fanático. ¿Qué pasó con el escogido? Un hombre, un símbolo del equipo nuestro, que lo cambiaron así o lo votaron, ¿qué hablaron con usted? ¿Qué pasó ahí? No, yo creo que para el escogido y eso era todo lo que yo le podía brindar. O sea, todo lo que yo tenía para brindarle, ellos entendieron que ya era el tiempo. Fernando se maneja súper bien. De salir de Fernando Rony, ¿tú me entiendes? No, no lo entiendo. Entonces... Fernando le mostró los puntos. A Fernando ahí lo mete para los otros. Entonces ellos me cambiaron. Yo pensé, yo me sorprendí, pero yo entiendo que es un negocio y hay que respetar. Ahí está, colega. Si usted pensaba que le iba a... Eh, lo cayó. Pero los leones no pudieron hacer el roca rara limpia a Rony durante todo. Ah, eso pasa mucho. Cuando se da un cambio, si es un bateador lo mata ofensivamente y si es un pitcher, un cuchillo. Vamos a hacer la pausa y a retornar. Vamos a habilitar las líneas. Los amigos que nos están escuchando, que desean hacerle, formularle algunas preguntas a la flecha. Pausa y volvemos. Sexta Deporte, esta conversación tan animada, con ese orgullo dominicano. Señores, yo les invito a todo el que pueda que yo compartí en cuatro posts en Instagram el documental Plátano Champion del 2013, para que ustedes vean y revivan esa historia y vean todos nuestros héroes. Entonces, yo de verdad que me emocioné subiendo y compartiendo esos videos de ese momento histórico que están contentivos ahí, en ese documental. Está en nuestra cuenta Héctor Gómez, de Score 27. Vamos a habilitar las líneas. Ya están full 809-732-0101. Desde el interior, sin cargos, 809-221-0101. Y la línea internacional, Colegón, en Bánica es normal, no es la línea internacional. En mi campo usted puede llamar normal. No me estén mirando así. 855-221-0101. Buenas tardes. Adelante, distinguido. Se viene ahora, se viene ahora. Es muy humilde. Sí. Yo quiero hacerle una pregunta. En primer lugar, creo que se puede hacer una noticia con él, que se vieron de verlo, incluido en el roster actual, el clásico alemán, Tony Peña, Tony Peña y Sargenta del Béisbol y Moisés Alou. Para mí, que yo no lo veo bien, que lo hayan dejado. Mi Peña es como viviente y Moisés Alou sí quiere ir como creyente generadora. Nelson Cruz, como jugador, nada más. ¿Quién soy yo? ¿Qué opinar sobre eso? Lo oigo por la granja. Perfecto, gracias por su llamada. Antes que Fernando conteste, miren qué bonito en Twitter, el señor Edgardo Tejeda Urbáez me dice, por favor, dígale a Fernando Ronnie que muchos dominicanos nunca olvidaremos su entrega y dedicación en el clásico del 2013 y que estamos orgullosos y agradecidos con él. Fernando, la gente contigo. Gracias, gracias. Y lo que dijo la persona, que también entiende que debiste ser incluido, pues Fernando se maneja súper bien, no va a caer, no va a caer. Demasiado bien. Sí, vamos, tenemos otra llamada internacional. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? En la banca con sus manos. ¿Desde dónde, distinguido? Desde New York. Desde New York, adelante, hermano. Yo quería preguntarle a Fernando Ronnie, y yo soy el pacartista, yo soy el presidente, que si ya la gente vive, ya ha hablado con él, porque yo considero que él tenemos la luz de nosotros. Él dijo cómo que hubo, ¿cómo fue, Fernando? Sí, sí, ellos me llamaron ayer. Pero no llegaron a ningún acuerdo, no hay nada establecido. No, están en conversación. Estamos hablando, estamos en contacto. Están en conversación. Los escogidistas estamos detrás de él. Ay, ay, ay. Oye, el colega de la GBS ya lo escogido. Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, Héctor. Breve, breve. Sí. ¿Te gustaría volver al escogido y verte retirar ya del béisbol con la chaqueta de los leones? Con la camiseta? Yo, en realidad, ese era el equipo que yo pensé retirarme, como... Pero no crea que vuelva al escogido, no sé. No te ves. No puedo decir que sí, no me veo ahorita volver al escogido. Ahí está. Porque yo creo que ya está muy tarde. Sí. Palabra se va bien. Bueno, ahí está lo que dice Fernando. Vamos a seguir con la llamada, que esto está bien caliente aquí. Buenas tardes. ¿Quién no sabe de dónde agradecer? A Joaquín Vázquez y a los amigos. Un segundito. Adelante, adelante, del fin. Mi pregunta es la siguiente. ¿Pero qué no le da seguimiento a los perreteros del campo del sur lejano? Que aquí hay un buen equipo y no vemos. Ya que le da seguimiento a los perreteros de Villaragua, Neiva y Maní. No, le damos seguimiento, hermano, y lo compartimos. Yo comparto muchísimos videos en nuestra cuenta de Instagram de jóvenes que me envían y algunos de ellos han firmado, por cierto, me siento muy contento. Muchachos con 18, 19, 20, 21 años. Y después me llaman. Maestro, después que usted subió el video, me firmaron por 10 mil dólares. Deme una cuenta para depositar. Y yo, no, no, hermano. Déjelo así, vamos. Luego yo aquí está. Que le quita el escado, le quita la gente. Entonces de 10 mil dólares no puedo abusar la colegón. Buenas tardes. Buenas tardes, Héctor Gómez. Adelante. Oh, distinguida. Que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted, mi doña? Muchas gracias. Te quiero muchísimo. Gracias. Pero me siento tan contenta contigo porque por fin estar en el estado a uno de los grandes de este país. Porque tú eres el que verdaderamente, cuando llega uno de grandes ligas, una persona como Fernando, Rony, tú eres el que más gracia, eres el que más feliz de siempre. Es muy bonita la historia de Fernando Rony. Me ha emocionado mucho. Porque eso de que él quiso tirar la toalla, eso son cosas que pasan, pero eso no quiere decir que no eres grande ni que no te puedes dejar para atrás. Nada de eso siempre adelante, Fernando Rony, porque eso es lo que te pasó. Viva una persona a donde sí, vámonos a fichar cuando ya tú pensabas que iba a dejarlo. Nunca rendirse, nunca rendirse. Eso es lo que te deseo. Gracias, que Dios le bendiga. Esa señora tiene un cariño, mi hermano. Cada vez que llama, se le nota la nobleza de su espíritu, ¿verdad? Corazón habla, sí, sí. Así es, que Dios le bendiga. Vamos a seguir con más llamadas. La línea está en full. Buenas tardes, ¿quién nos habla y es de dónde? Agradecer a Joaquín Vázquez por la gentileza que nos va a dar cinco minutos. Joaquín, pasa ahorita que te voy a atribuir eso. Buenas tardes. Saludos. Saludos a Rony, un saludo. Oigan, este tiro, esto, a este año, creo que no se oye, la gente no se oye. Esto es bien malísimo, malísimo. Nos estamos viendo a la gente, ¿verdad? Oh, qué extraño, porque todo el mundo ha llamado y se ha comunicado bien, no entiendo. Buenas tardes, ¿quién nos habla y es de dónde? De la liga integral. Para preguntarles de nuevo a quien va a que, por favor, cuáles son los que son los mejores, de Guayuín conmigo o Juan Magistar, por favor. Miren, yo le voy a contestar eso. Aquí en la liga dominicana, Guayuín es el líder histórico en Victoria, me parece que 87, la montaña noroestana, y una efectividad 2.11, y Marichal es el líder en efectividad por vida, es 1.87. Aquí creo que Guayuín, por la cantidad de iris lanzados, yo lo selecciono por encima de don Juan, aunque en grandes ligas ya ustedes saben, don Juan ganó 243 partidos, completó ya esto, Fernando, uno más de los que ganó. Él ganó 243, completó 244. 3.507 iris, Fernando nada más se ríe, por eso es así, porque muchos de los partidos que él perdía también los completaba. Vamos a tomar esta llamadita, buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes. No se oye esa, buenas tardes. Saludos. Saludos, buenas. Sí, su nombre distinguido y desde dónde nos llama. Le habla muy bien, pero aquí, le concuerdo. No, estoy hablando de Rauliano Fernando, que es uno del microestrano favorito, aunque no es de mi equipo, a un tipo de gran equipo, yo no creo que sea de mi equipo, a otro, a otro, a otro. A otro, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro. No me siento bien, pero en realidad, lo que yo creo que Fernando es uno de los que yo creo que es tan favorito, lo he contado con un amigo, mucho que es, y que es un esfuerzo para que estamos muy activos hoy. Excelente. Gracias, que Dios le bendiga, distinguido. Bueno, Fernando, ya en la parte final, le pedimos disculpas a todos los amigos, caramba, y agradecer a Joaquín y a todos los amigos del espacio que nos siguen, que nos dieron estos minutitos. Fernando, unas palabras finales a todo el pueblo dominicano, y sobre todo enfocado, y va en parte por la misma pregunta que le hizo, o la sugerencia que le hizo el colegón, Edilberto Paulino, un mensaje a la juventud. Saluda a Fernando Romeo, desde San Juan, que está en sintonía. Fernando, las palabras finales, y un mensaje a esos jóvenes que están pasando por momentos quizás difíciles, en busca de una firma y como que no llega. Adelante, hermano. Nada, para decirle a la juventud que no se rindan, y trabajar fuerte para que puedan lograr su objetivo. Yo creo que todo el que trabaja fuerte recibe su recompensa. Y decirle a Nelson Cruz que me dejaste fuera del clásico. ¡Ay, Nelson! Tú sabes, porque si tú y Canoca habían, yo también. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Nelson! ¡Llévatelo, llévatelo, llévatelo! ¡Llévatelo, llévatelo!